Música 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 Este...ajá... ¿Qué estás haciendo Carlos? Frijolitos...este... ¿Creen ustedes que Carlos cocinará hoy? Claro que si Y...y...y es que mira ¿Tiene práctica en la cocina? Sí, toda esta parte de aquí ya la quemé una vez ¿Verdad si o no? Mirave ¿Pescado o pollo? No, estaba haciendo huevo Otra vez por cierto Si no quieren exponer su vida, coman lo mismo que yo Churro con sal de tomate O sea que usted esta prevenida Pues si ve, ella no quiere ir al baño mas tarde Me confío de la comida de carne No, pero vamos a saborear No, 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 va, va Nadie nace aprendido señor Todos tenemos que aprender ¿A donde aprendiste a hacer huevo color oco? Todos tenemos que aprender un saludo a la niña Mari Este... ¿Cómo se llama? La...la...la...la...la...la... El apellido de ella hombre El apellido de...bueno, mire La niña Mari ahí le vamos a poner una tarjeta Para que suscriptores la... Saludito allí a la familia de Leoncio A la familia de Leoncio A mi me dijo la niña Mari Mire usted...la señora hablaba tan pero tan original Que me dijo, mire usted hace...como decía ella Complicando la existencia Entonces usted no le quiten ni... Usted no sea leelo le dijo Ajá, no sea leelo me dijo Porque yo estaba en mi mundo haciendo bien las cosas Ajá Quitándole estas cositas a los...a los rocos No hombre, me dijo ¿Qué está haciendo? Si prácticamente... O sea que no la estabas pulgando bien Si la señora prácticamente no me dio... Una mechalpina porque no habrá habido más Si hubieras que te la vas... No, no... Mira Carlos Que ganas no le faltaron Y esa huella chiquita para que se supone que? No fíjate que ahí vino...este... Una amiga tuya? Una...este... Una suscriptora Una suscriptora que anda por ahí Que casi no sale ahorita Porque ha estado enferma Que vas a ver que medicina va a poner Ah, yo pensé que ibas a hacer los huevos Y ya iba a decirte... No, no va, mire Le voy a contar... Mire ve... Si está en huevado el pobre Carlos Le voy a contar por qué... Se me iba a quemar la casa Ajá Lo que pasa es que... Yo como... Soy un poco inexperto en este asunto Puse la cacerola Así como ya la puse Porque ya la puse Ya va a empezar a... A salir la comida Y todavía no la tiene No, y el caso es eso Lo que o nada dice Le puse fuego Le puse aceite Y como yo no sabía va... O sea... Aquí le puedo parecer bobo Tonto o como no sé Ajá A la gente pero yo no sabía Y empecé a preparar el chile El tomate La cebolla Y el tomate tenía un poco de agua Entonces yo vengo Y me acerco así Bien tranquilo Y... Hasta aquí se encendió todo La Chiara salió corriendo Nadie va a salir Y salió corriendo Este... Y yo no me... Yo no salí corriendo O sea que usted le puso fuego Vos te cortaste y te quedaste ahí A la cacerola con el aceite Y... Y... Después usted le ingresó lo que es el... Sí El tomate Por eso fue Por eso y como llevabas agua Entonces las señoras de El Salvador 4x4 me dijeron Ay hijo me dijeron Si Jajajajajajajajaja Pero me lo dijeron así Papayito Ay hijo tipo como Si es tonto Si sos Lelo No no Lo de Lelo Pero le le No... No va te digo Le si Amany Lelo Le si Y el que es lo toto Ahora bien Este... Por favor asesórenme Si estoy haciendo bien las cosa Porque una vez está bien Una vez pasa el ciego Pero ya varias veces ya no Varias Ya no hay no jodas Pero mirad un despedazo que... Pero cuando... No, es que quise que quise a la cocina usted... No, pero... No, no era mi primera vez, yo he puesto café también, no. No, pero miren, aquí... Esto no va a ser... Espérate, yo ya lo quiero ver cortando los huevos. Esto no va a ser tan vivo. O echándolo. No, pero... Es que así como es Carlos, papá, así como está cortando el Loroco, así va a querer cortar los huevos también. Aquí ya es el número uno, ¿eh? Miren, Loroco... Está el proceso de Loroco. ¿Y ya los lavaste? Bien picadito. Sí, ya los lavó. Lo lavé. Bueno, miren, lo que menos me va a costar cocinar es la crema, ¿ves? Sí, pero déjala adentro porque si no se va... Espérese, espérese. Tenemos una refri... Una refri al estilo... Este... Mi compañera. Caboia. Chiquitica. Aquí te traigo cebollitas, chiles también. Ajá. Chiles a la peña. No, hombre, ¿por qué no me dijo...? Yo vengo, yo ya sé que aquí nunca hay nada, así que yo venía preparado para todo. Aquí sí hay, aquí hay, mira, aquí hay de esto, miren. Todo eso es lo que hemos traído. ¿Verdad, chicos? Ahí vieron el video, estábamos grabando. No, pero es que él dijo, aquí no hay nada, dice, claro que sí hay. Ah, mira, Yoselin. Va. Dile, Yoselin, yo te traje algo, ¿ves? Para cuando veas el video me lo pedís. Aquí está, ¿ves? Tu aguacatillo, tu aguacatillo, ¿ves? De la misma medida. Ah, de la misma medida, Kikín. Vamos. Hey, un saludo a todas las personas que nos adquirieron. Uy, un saludo a usted que va a votar todo. A las personas que nos adquirieron por ahí nos dicen, usa el tabla, usa el tabla. Mira, ahí está la tabla, ¿ves? En honor a ellos, ahora ya tenemos dos tablas. Dos tablas. Darlita, pásame un beso. La Giselle, la Giselle y Carlos. Porque esto de acá lo enseñando. Es estresante. Está estresado. Esto es estresante. Miren, esto no lo van a hacer en casa. Esto me lo enseñaron la niña Mari también, vean. Un saludo a la niña Mari. Un saludo a la niña Mari, un fuerte abrazo. Sí, porque miren, ella me dijo, no, hijo, primero se le saca el culito, mire. Pues miren, primero el culito, señores. Lo que pasa es que, como uno no sabe, yo lo empezaba a cortar antes de la punta. Entonces ella me dijo, no, de aquí, de aquí, miren papá, me dijo. O sea que usted fue a aprender. ¿Qué? No, yo fui. No, ese día aprendió. Ese día, este, aprendí, me llevé buenas buenas chicas. Así se aprende en la vida, así que no ha pasado nada. Y lo bueno que cocinaron con leña, con fuego de leña. Con fuego de leña. Con fuego de leña, con fuego de leña. Y ahí se ve un buen suscriptor, mira, sabe de qué estamos hablando, ve. Sí, sí, este hombre sí, mira. Va, saludito. Y después la señora me dijo, ah, mire esto, no andes con tantas cosas, me dijo. Usted se lo corte, le digo. Si quieren saber a quién le tocó el pescuezo, vayan a buscar en los videos de El Salvador Nación, El Salvador Acción, a quién le tocó el pescuezo. Carlos, ¿a quién le tocó el pescuezo? El pescuezo de qué, aquí me... Le cae parranda, le cae parranda, pero con picayelo. No, aquí me agarraron en curva, porque no todos los videos de El Salvador Nación, Acción, está bien. Va, ahora voy con la cebolla. El punto que la María María me dijo es... También le dio clases. Sí, no, mire. Primero le quitaba la cascara. Y se lava, le dije, ay, usted. No, sí, la señora se va a hacer, se vino bien. Sí, la señora... ¿Vino bien aprendido de allá? No, el que siempre se anduvo riendo de todo lo que pasaba era el señor Camarón. Pero yo no quisiera ver a usted cocinando con fuego de leña. ¡Se ahuma! Mucho le pedía. Porque le tienen miedo al fuego. No, 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 la niña María me enseñó, si la niña María... Mira, María, yo ya voy a... ¿Y a la cebolla no le quitas el culito? No, pero espérate que la señora me dijo... Pero el de la cebolla, ¿verdad? Me dijo a mí, mire, me dijo, si usted no quiere salir chillando, me dijo, usted debe saber ponerla, mire. ¿Y cómo? Ponerla, ¿y cómo se pone? Ah, es... Este florece como que sí. Pero hoy sí... La cebolla. Pero hoy sí ya te vino. Sí, sí. Ah, todavía no me ha venido. No, todavía no. Mira, preocupate. Ay, qué mierda. Preocupate. O sea, mire, le voy a poner esto de cebolla. Miren, esto. Yo antes cuando estaba pequeño no me gustaba la cebolla, chico, pero... Esa comida, ese desayuno va a ser... Acordate que son 15 huevos. Ah, son 15 huevos. Y yo, ¿para qué voy a hacer tanto huevo? Ajá. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos, Juanana? ¿Cuántos somos? Uno con vos, pero vos comes por dos. Josón por tres. Ahí solo ahí son... La Giselle por cuatro. La Giselle se pone brinco también. Hasta la Chiara va a comer huevo ahora, Juan. Ja, 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 ja. Pero creo que ya lo... Va a enguevarte, Chiara. O lo que es el aceite ahí. Sí, sí, va. Pero mire, antes llámenme a la muchacha que vino a poner esa olla y díganle que ya está. El agua ya... Bueno, ella no es tan buena cocinera porque ya se le ahuma. Ya él está quemando el agua. Ya él le ahumó. Ah, ya él le ahumó. Ya se le ahuma el agua también. Bueno. No, no, no era nada del otro mundo esto. Ja, ja, ja. ¡Podés! Yo creí que no podía. No, callate. Ese día de que se encendió esta cosa, no encontraba cuál era el... El quemador. El quemador con el que le tenía que quitar el... Va, ¿le gustan los pedazos de cebolla grande o el chiquillo? Pequeño, pequeño, para que no lo veamos. Pero ese día, ¿cómo hizo usted cuando quiso apagar lo que fue la llamarada aquí? ¿No llamó a los bomberos? Me puse a orarle a Dios porque tú sabes que él es el que resuelve todas las cosas, ¿no? Ajá, o sea... Señor, por favor, apaga esto, ya le... No, no es broma, no, no, no estoy bromeando. De verdad que estoy hablando en serio. Muy en serio. Miren, por ahí anda un muchacho que yo quiero presentárselo a la gente del Salvador de Acción. Henry, vení para acá, por favor. Le voy a contar por qué. Vamos, Henry, veníte. Vamos, Henry. ¡Vamos, Henry! ¡No, párame! No me voy a contar por qué. Fíjense de que yo quería impresionar a una mi novia. Pues sí, pues, Henry, queremos ver tu cara contando la historia. Y quería impresionar a una mi novia y en esa época solo vivíamos nosotros dos. Y yo decía, hey, Henry, ¿cómo hago? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace lo otro? Venga, Henry, pasa adelante. Y este Henry fue la mía, Mary. Henry, ¿quién cocinó para la cipota? ¿Usted va? Yo. Y dijeron que fuiste vos, Carlos. Y dijimos que, fíjense, como es la gente mentirosa. Pero, ¿qué le dijo la novia a usted? ¡Qué rico está la comida, mi hermano! ¿Y usted qué le dijo a su hermano? Solo máximo a mi hermano. Le dije, obviamente, en verdad, a la muchacha quizás le llevaron como unas dos, tres semanas para darse cuenta que no había cocinado yo, sino que Henry. Y ya después me decía, mira, ahí va a cocinar Henry. Es que era dispuesta de la calidad de... En otras palabras, Henry lo sabe hacer mejor que vos. Lo sabe hacer bien. Sí, pero no importa. Ahorita... Está improvisando. Más de menos un saludo a la gente del Salvador Acción y a la gente del Salvador Nación. Bueno, un saludo para todos los que nos están viendo, los suscriptores, tanto del canal El Salvador Acción y El Salvador Nación. ¡Eso! ¡Claro! ¡Estamos aquí! Ya está elborotado de la gallina. Denle like, compartan, denle click a la campanita y pues sigan viendo nuestros videos. Si hay alguna sugerencia o comentario, pues acá estamos. Y si tienen alguna receta... Carlos se va a encargar de elaborar ese exquisito platillo. Así que ya está. Mirámos acá con el que sabe. La cebolla casi va a ser imperceptible, ¿verdad? Pero mira, no es el pecado. Pero me trae mucha cebolla, Carlos. No, no, este... A mí me dijeron que como era el pecado, mucha cebolla. ¿Quién dice huevo? Es que a él le gusta la cebolla. No, no, a él le gusta la cebolla. No, es porque no hace chorar. Si no. Si me hace llorar. Si no, vaya. Es que el reto aquí es a ver a quién le queda más rica la comida. Yo voy a hacer el desayuno. Son los huevos. Y Juan va a hacer lo de... Y yo haré... Lo de la... El almuerzo. Así que... Aquí vamos a pasarla bien, señores. Va. Punto número uno, picar esto, miren. Punto número uno, picar el oroco, la cebolla y el chileguaco. Va. ¿Qué vas a hacer? Ponerlo. Pero primero... No, 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 no. Es que empezaron. Este Carlos dice... Pero es que le tengo miedo al tomate. No, 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 no.